¿Y qué necesitamos? Unas cuantas cosas. Pues sí, sí, sí. A ver, siempre vamos a partir de sustituir el bizcocho de saboyardi clásico del tiramisú por un sobao pasiego. Claro, por algo más nuestro. Eso es. Se me van los ojos al queso. El tiramisú tiene una crema, ¿no? Habitualmente, que es de mascarpone. Sí. Pues en este caso la hemos sustituido por una cremita, una espuma, mejor dicho, pues la metemos en sifón, de parmesano. Unas patatas, un poquito de mantequilla y un poquitito de nata nada más. Y veo aquí a las reinas, ¿no? Efectivamente. Entonces aquí tenemos nuestros boletos, que los hemos confitado en aceite de oliva, con un poquito de ajito. Y huevos. Y queríamos hacer la salsita más típica española, ¿qué cuál es? La yema de huevo, ¿no? Efectivamente. Bueno, vamos a empezar porque esto tiene bastante trabajo. Mira, vamos a empezar por la base, que es nuestro sobao pasiego. Primero le quitamos el papelito y le vamos a hacer un par de cortecitos para aprovechar lo máximo posible del sobao, para darle esta forma redonda que queremos, para que luego entre dentro del molde, que es donde vamos a montarlo. Simplemente lo ponemos aquí encima y apretamos. ¿Los bordes estos? Entiendo que... Sí, yo también. ¿Los puedo comer, verdad? Aquí no se tira nada. Nada, nada. Y ya sale. Lo que vamos a hacer ahora es simplemente darle un cortecito. Pero ya tenemos la base del plato. Venga, pues perfecto, pues vamos a cocinarlo. Lo que vamos a hacer es el relleno de este tiramisú. Primero ponemos un poquito de ajo en la sartén, luego le vamos a poner nuestras setas, los boletus confitados y aparte unas setas shimeji, unas setas japonesas. Ahora estamos salteando un poquito. Como veis, están dorando. Le damos movimientos circulares y luego salteamos. Ahora vamos a hacer nuestro huevo poché. ¿Y tú cuando eras pequeñito, en quién te fijabas cocinando? Yo, mi madre. ¿Sí? Mi abuela. En uno de nuestros restaurantes tenemos un platito que es receta de mi abuela y lo pone en la carta. ¿Cómo hacemos esta espuma? Esto es sencillito. Simplemente vamos a mezclar todos los ingredientes aquí que ya tenemos pesados. Lo ponemos luego a una temperatura dentro del robot y ya está. Ay, Fer, cuántas texturas, ¿no? Pues sí, el bizcochito primero, luego las setitas. Tengo ganas de que lo pruebes. Uy, 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 qué bien, qué bien. Esto tiene que estar... ¿Puedo? ¡Qué rico! No. Claro que puedes. Además, el contraste con un poco del dulce. Esa es la idea, que tenga el contraste del dulce con el salado, con la yemita de huevo, el salado del parmesano. Sí, nada que envidiar a uno dulce. Pero bueno, después de acabarlo, igual nos te da algo de espacio para uno dulce. No lo sé. Tenemos también, tenemos también. Buenísimo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!